¡Achiri bong 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 bong! En la calle donde vivo hay una niña que me gusta Yo no sé si quiere ella bailar con el Chiribón ¡Achiri bong 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 bong! ¡Achiri bong 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 bong! ¡Achiri bong 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 bong! ¡Achiri bong 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 bong! Esa moda casalillo de los vestidos granates Que parecen las mocitas, papas fritas con tomate ¡Achiri bong 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 bong! ¡Achiri bong 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 bong! Este baile está de moda Se baila en la discoteca Juntos cantando y bailando Wanda de mochiri bong Wanda de mochiri bong Wanda de mochiri bong Wanda de mochiri bong